¡Ahí! ¡No! ¡No me quedo! ¡Uuuuh! ¡Hola chicos! Bueno, estamos aquí en otro de los torneos de Mario Kart Vamos a seguir pidiéndonos a los personajes que teníamos en el contenido descargable Así que... ya nos hemos pedido a Zelda, ya nos hemos pedido a Canela Y bueno, por petición casi absoluta, la siguiente que toca es el aldeano o la aldeana Yo en mi caso me voy a meter en el Grand Prix Y me voy a meter en la aldeana, vamos a pedernos otra de las copas nuevas Así que venga, vamos a pedernos a la aldeana, mirala que guapa que va ella ¡Cómo me gusta! Mira que mona que es, por favor Tiene la moto rosa, ¿la rueda no tendrá otras? Yo creo que no Ruedas tiene esta, vale, esto de Animal Crossing yo creo que tampoco tendrá otro ¡Uff! Se las tenía Nada, el de Animal Crossing ¡Hala de papel! Bueno, pues vamos a pedírnosla, la verdad es que no sé qué tal se manejará y demás Así que bueno, otra de las copas de Animal Crossing es esta, la copa campana Si no, me equivoco Así que venga, vamos a probar con esa Vamos a ver qué tal se nos da No sé, de momento entre Link y la aldeana Uy, entre Link y Canela, la que más me ha gustado ha sido Canela Así que vamos a ver qué tal la aldeana Yo creo que van a ser dos personajes femeninos fuertes Me lo huelo, no sé por qué No sé por qué Bueno, pues vamos a ir a la primera carrera La primera que es la de... La de la copa, no la he visto ¡Uy! No he hecho el turbo Bueno, de momento de decir que... Dejadme abajo en los comentarios vosotros qué opináis Pero yo creo que me gusta... ¡No! ¡Que tiene coche roja! Me gusta más manejar motos Ya me da No tiene nada, la pasada Mira que lo estaba viendo venir Me gusta más manejar moto que coche Me parece más ágil, ¿no? Más manejable Y esta también me gusta mucho como se maneja la aldeana Ojito con ella porque entre Canela y la aldeana Creo que se manejan bastante bien Y es que ya os dije que soy mucho de derrapar y demás Y de controlar el derrape cuánto quiero girar ¡Uh! No me ha dado por los pelos de un calvo ¡Ay! ¡No! ¡Que lo que no! ¡Uh! Está lloviendo aquí y no veo nada Y eso, la verdad es que me gusta manejarla Y se maneja muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta ¡Vamos por allá, aldeana! ¡Mete escaña! Que luego no digan aquí Entre Canela y la alcaldesa de Hope ¡Uh! ¡No! ¡Que me doy contra eso! Tío, dejad de tirarme con chas verdes Voy a ganar igual ¡Os voy a ganar igual! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que mola! ¡Se ríe! No se lo habéis visto, que mona ¡Ya! ¿Veis? Entonces la reculo ahí y casi me salgo Pero bueno Se maneja muy bien, ¿eh? Me gusta muchísimo también al de Ana No sé si me gusta mal al de Ana o Canela La verdad es que se manejan bastante similares Pero es que creo que Canela tiene un encanto especial A mí Canela A mí Canela Me encantó mucho ¡Ah! ¡Que me salgo! Ahí vamos Bueno, en el momento creo que le saco bastante ventaja ¡Ah! No he derrapado ¡Vamos, vamos! No sé, ahí abajo en los comentarios Decidme, eh ¿Cuál es el siguiente personaje que queréis que saque? Ya sabéis que nos quedan Peach Felina Nos queda Mario También Felino creo O Mario Koopi o algo así El que va de ardilla O Gastor o... No sé de qué va Y luego nos queda Nos queda otro de los Koopa Así que vosotros decidme cuál queréis Yo creo que el siguiente que toca hoy va a ser O Mario o Peach Porque me la estáis pidiendo mucho Así que... No sé, uno de esos dos va a ser ¡Ah! Me pica la espalda ¡Qué mal momento! ¡Qué mal momento! Me pica mucho ¡Ah! Me pica mucho la espalda ¡Venga, vamos, vamos! Creo que le saco una barba ¡No! ¡Banana! ¡Uf! Le saco una barbaridad Fijaos la cantidad de distancia que le saco Pues nada La primera carrera la que ganamos Estupendo, estupendo, estupendísimo Así que... ¡Ah! ¡Me estoy rascando! Bueno, pues nada Siguiente carrera Vamos a ver... ¿Cuál es la siguiente de ellas? La verdad es que... Fíjate La ruta del lazo ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la ruta del lazo! ¡Una! ¡Dos! ¡Toma, Turbo! ¡Adiós! ¡Pringados! ¡Me voy! Por favor no me des una moneda Por favor no me des una moneda Vale bien Esto me vale Que bonita esta pantalla Que bonita Ah te ha dado esto Vamos Me gusta mucho Es como super bonita Ah mira Y en los terraplanes Esto se puede saltar Mira ves Ahí no he podido Vamos Lili Me gusta la aldeana mucho eh La verdad es que es bastante recomendable Hay que me salgo haciendo el tonto Es bastante recomendable Me gusta un montón Se maneja creo que Practicamente igual que canela Creo que es bastante Sencilla de manejar y con la moto Muy bien Ahí estamos, veis por lo que yo siempre me dejo algo detrás Para que no me den Hombre a ver si es azul me da si o si Pero bueno si es roja o una verde o algo de eso Buah una moneda Que no quiero monedas Yo creo que me deis algo Ah me salgo Es que fíjate Es que fíjate en esta encima Te dan monedas por un tubo Vámonos A ver Saltando por aquí Saltando por aquí Que bien eh Como manejo ya Lili campeona Lili champion Yo me estoy entrenando Yo me estoy entrenando porque Voy a hacer una comunidad Para jugar con vuestros online Muchos me habéis preguntado Que si vamos a jugar Mario Kart 8 online Nooo No 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 Esto no se hace Esto es juego sucio Juego sucio ¿Quién ha sido? Bueno pues muchos me preguntáis Que si vamos a jugar Alguna carrera online Eh si que voy a hacer Alguna comunidad Seguramente en el próximo vídeo Os diga como es el número De comunidad Para que nos agrademos Y hagamos la comunidad De Mario Kart 8 Para los lileros Y bueno Ahí si que grabaré partidas En las que estemos juntitos Y seguramente me pida yo A Canela o a la aldeana Es que con el mi No se vosotros Pero a ver A mi me gusta jugar con mi mi Lo que pasa es que no me apaña O sea no corro bien con mi mi No lo manejo bien No se por qué No me gusta Así que nada Yo en esas carreras Me pediré a la aldeana O a O a Canela Uah Madre mía Ya estamos Ya estamos Mira mira Que Nooo No Digo me tiré a la aldeana azul Por qué Por qué Por qué Ay suena Wuh Ay ¿Cómo voy de distancia? En Mario lo tengo Al lado Al lado eh A Mario lo tengo al lado Pero no me deja que me gane ¿Qué me está tirando? Uff Uff Me estaba tirando a conches Ese condenado Ahí por un tubo Maldito Mario Ah mira como se llama Mario Tanuki Ese es el que digo Que también es uno de los siguientes No sé si queréis Que me pida a Peach O a ese Porque el Koopa Creo que es el último Que queréis Así que nada Nos pedimos o a Mario O a Peach A ver vamos a la siguiente carrera Pam 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 Tercera carrera Bueno que chuli Parece un metro Vamos por allá Yoshi Valley Hay calles y todo Que guay Quita niña Buena Madre mía Madre mía que es un metro Yoshi Valley Espero Mira mira por aquí Por aquí Vamos vamos Mira esto creo que es un escondijo Eso es un atajo Uff No Tenía que haberme caído encima El tren Habéis visto que tenía justo Lo del turbo Me voy a meter también por aquí Tenía justo Lo del turbo Muy mal Vamos vamos Buah ya le saco un montón Voy a poner escaleras Uff Por aquí por aquí Que doy turbo La verdad es que Cada día conduzco mejor No es por nada Uff Ahí había atasco O sea atajo Atasco Si no hay ni un arma aquí Madre mía Me gusta esta pantalla también Creo que esta es una de mis copas favoritas Creo que está muy chuli Me ha gustado el mapa Pero bueno Quien se dedica a tirar bananas Suena así como un loco Tiene que haber un donkey con por aquí Vamos Santa banana Vamos por allá Ahí viene otro tren A ver si esta vez me sale Voy a intentarlo No tengo que ir tan deprisa Que si no no me va a salir Uoooo Bueno voy por aquí Este era el atajo Con el que no me he cogido antes Me salí Nada pues nada Pues nada ya me he salido Tío No me tiré en nada Hombre Portado bien Que soy la ganadora Aquí por excelencia Soy la aldeana Aldeana Lili Vamos 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 a ver La verdad es que fíjate la cantidad de distancia que le saco O sea una curva entera Y espérate que no le pueda sacar más Voy a intentarlo Bueno aunque chocándome así No voy a ningún lado Vamos Uh que viene por los dos lados Ah se hace estrecho Que angustia Bueno estoy yendo por abajo Porque no me han dejado meterme Vamos aldeana Me trae caña Bueno uff No solo me he salido Sino que me he metido en la gravilla Muy mal Bueno por lo menos hay que ir cogiendo los baches Para ir saltando Algo es algo No vamos mal Hay que ir saltando Hay que ir saltando Los tengo ya al lado eh Ya no les he sacado tanto al final Mira como corren Tan 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 Ay Y justo me han ahora Ay como se ríe Que cosa más guapa de aldeana Mira la Que felicidad extrema Mira la Vamos a la siguiente Vamos a ver que tal Bueno yo creo que ya se ha chupado No? Ya gano No voy a dejar que me ganen en la última Digo yo Copa campana Big blue Pues venga Vamos a la siguiente Esta es la última Buah Madre mía Esto es como una sentarco iris Pero del espacio Vamos para allá No voy a dejar que me ganéis No me la gana Allá que voy Turbo Maxi Uh Madre mía Madre mía Vaya curvas Chaval Ay me tenía que haber subido por arriba Que tonta Pero es que me he caído Por la verde Vamos Aldeana Uh No Por el verde Jolín tío Por el verde Ah Dios que difícil esta pantalla Chaval Vamos vamos Voy a tener que entrenarme Para cuando juegue con vosotros Vale vamos a ir a esto Que esto es lo que hace el turbo O no se para que es eso Toma encima con rápidos Esta partida Esta partida es como super extraña Es super rápida toda Pues no me la quiero imaginar En el torreo de 200 Sabes Esta puede ser la bomba Madre mía Vamos a ver Es larguísima Ah Porque a lo mejor es solo de una vuelta Ah Tiene pinta de que sea solo de una vuelta Está guay esta partida Me está gustando Como Como Ahí ahí A las verdes Hay que ir a las verdes Coger turbo Ahí estamos No hombre Que va super bien Super deprisa Y tengo al Mario Tanuki ahí Muy detrás Vamos Vamos Lili Eso para que es No me hace nada Vamos a seguir Su camino Me está tirando Míralo si lo tengo cerca Sabes Míralo si lo tengo cerca Condenado Vamos Concentración máxima Estoy super concentrada Para que no me ganen Ah Por favor No hombre No Como me tiene en algo La he pifio Buah Fin Bravo 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 Mira la aldeana Que contenta Si no me estalla Que estés Ay mira Hay mis ahí detrás Y todo Que gracia Que guay Que mona la aldeana Eh Pues nada Vamos a ver los resultados En el Mario Kart TV A ver que nos comentan De los mejores momentos A ver que nos dicen Que hemos hecho por aquí Creo que tengo bastante arte Ya en el Mario Kart Ya estoy dominando un poco La técnica de conducción temeraria Jeje Bueno aquí tenemos Mejores momentos Señores y señores Tenemos aquí A Doña Aldeana Que ha sido la número uno En todas las carreras Y en esta última en especial Ha dado esos combos mortales Esos saltos olímpicos Pero no ha perdido En ningún momento La concentración Mirad que dominio Mirad que concentración máxima Que vueltas Que piruetas Esto es un arte Esto es un arte Adiós Adiós Aldeana Pues bueno chicos Creo que este ha sido El vídeo de Mario Kart Espero que os haya gustado Esta copa también Que me digáis que os parece Recordad que esta copa También es una Mira he conseguido mil monedas Es una de las copas Que también se consiguen En el contenido descargable De hecho esta La copa del contenido descargable 2 El de El de Canela Y el de los aldeanos Así que creo que estaba muy chuli En el próximo vídeo Nos pediremos Otros personajes Que me pidáis Haremos el otro torneo Para que veáis como es A mi me está gustando mucho A los que sois fans De Mario Kart La verdad es que Estas partidas nuevas Meten ahí una chispita extra De no tener que hacer Siempre las mismas carreras Y aparte ya sabéis Que si tenéis Todas las copas en oro De los De los 50 De los 100 Y de los 150 Creo que eran cilindradas No, cilindrada no Centímetros cúbicos Que me dijisteis en los comentarios No eran cilindros Me dijisteis Si fuera cilindro Estaría loca Con un coche que te mueres Pues no Si os pasáis las copas De eso De los 50 100 Y 150 Centímetros cúbicos Ya sabéis que tenéis La opción de participar En el de 200 Que es Velocidad extrema Power combo Es como el nivel Súper extra difícil Así que Nada Espero en vuestros comentarios Que me digáis Si os estáis pasando Ese torneo Si tenéis el contenido descargable Que personaje es el que más os gusta Hasta ahora Que personaje queréis Que grabe el siguiente Así que nada Voy a estar pendiente De todos vuestros comentarios Que me los leo todos Y cada uno de ellos Así que nada No me enrollo más Dejo el vídeo por aquí Así que un besado enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Y buenos Chao Es como No sé En este mapa Se me hace súper extraño Es como una sensación Muy rara Se me hace como que Estoy jugando al Zelda Pero que en vez de tener a Ponita Tengo a Una voz